Entonces, no, no, eso no, no, a ustedes no, por favor, al pueblo, por favor, ya, dice así, Adelante, ancashinos, la pobreza habrá que vencer. Una vez más y sin reparos, el gobernador regional de Ancash, Waldo Ríos Alcedo, entonó no una ni dos, sino varias veces el himno de su agrupación política, puro Ancash, en pleno acto público, desacatando de esta manera las normas que lo prohíben de hacer uso de los recursos públicos con fines proselitistas. El hecho se desarrolló en el pueblo joven El Progreso, donde, en un acto público, sobre un estrado y delante de varias autoridades de Chimbote, quienes lo miraban desconcertados, mientras Ríos Alcedo cantaba e incitaba a la población a ser partícipe del himno de puro Ancash. La ceremonia en la que estuvieron presentes el presidente de la Corte Superior de Justicia de El Santa, Williams Vizcarra, el alcalde provincial Julio Cortés, una representante del Programa Nacional de Inversión en Salud, y los funcionarios de confianza de Waldo Ríos, se desarrolló en el pueblo joven El Progreso, con motivo de ratificar un convenio con el Ministerio de Salud, en el que el organismo nacional se compromete a ser la encargada de gestionar la construcción de un hospital en esta zona.